Este es un cuento que nos mandó la señora María Marta Alfaro Hernández de Acosta. Se lo sabe desde que era una niña y pertenece a la tradición oral popular. Se llama La lagartija y el cerdo y comienza cuando un día la lagartija, que vivía muy cerca del chiquero donde vivía el cerdo, pensó, tanto que lo chinean, tan gordo que está. Ve cómo lo alimentan. No hay momento en que no le tiren verduras y comida. Y yo que tengo que buscar una mosca y un mosquito de aquí o de allá y escaparme de las piedras que me tiran los chiquillos de la escuela cuando me quieren arrancar la cola porque dicen que si me la cortan me vuelve a crecer. ¡Ay, qué envidia que le tengo al chancho! Y en esa se pasaba todo el año. Pero llegaron las fiestas y un día la lagartija no volvió a ver al chancho y se dio cuenta que sus dueños hacían grandes fiestas con la carne del animal. Entonces tuvo otro pensamiento. Mejor me quedo con mis moscas y mis mosquitos y me capeo las piedras de los chiquillos y cuido mi cola. Porque a veces a uno, quien más lo chinea, es quien está pensando en comérselo. ¡Adiós! DOS DERMOACLARANT El único con caléndula y un cuarto de crema humectante. Reducción de manchas en las axilas comprobada. ¡Presentó el cuentazo!